Hola, soy Sofía Alvarado. Bienvenidos una vez más a Curiosidades. Este programa lo empezamos en Europa, específicamente en Londres. Y es que los conectores de recarga de los automóviles eléctricos ahora conectan estos vehículos con el Internet de las Cosas. El cargador de coche eléctrico acaba de instaurarse en las calles de Londres. Llamado el armadillo, el instrumento hace mucho más que recarregar la batería, uniendo el vehículo eléctrico y la ciudad inteligente del futuro. Creemos que la energía es una parte fundamental de los vehículos eléctricos. Sin embargo, los datos son el nuevo combustible. Son los datos que impulsarán los modelos de negocios emergentes, como los planes de propiedad compartida, clubes automovilísticos y la renta de vehículos autónomos. En el futuro, una conexión a Internet de alta velocidad alimentará los sensores ambientales y de tráfico y permitirá que la red utilice la energía almacenada en los vehículos cuando sea necesario. El auto hablará directamente a la calle, directamente a la información de carga y hasta cierto punto eliminará la necesidad en el futuro de que los consumidores tengan que ingresar a una aplicación, conectarse a una red, preveemos un mundo en el que eso suceda automáticamente entre el automóvil y la red. Este sitio de prueba en el sur de Londres tiene cargadores en postes e incrustados en la calle, todos ellos hechos con materiales reciclados. Este es el tipo de infraestructura que Londres necesita en cada calle, según la compañía. Connected Curve dice que está hablando con otros distritos de Londres y espera implementar la tecnología en toda la ciudad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En Budapest, un café está utilizando la robótica para sorprender a sus clientes. Los dueños aseguran que la robótica no está sustituyendo a los humanos. Estos robots pueden mantener una conversación. Siempre me siento bien, gracias. Contar chistes. ¿Qué dijo el oso koala durante la entrevista de trabajo? Tengo las koalaficaciones necesarias. Incluso bailar para los niños. Pepper cumple principalmente con el propósito de proporcionar entretenimiento en este entorno, pero por otra parte, es un excelente robot para fines educativos, ya que puedes aprender todo tipo de técnicas de desarrollo que son excelentes para la educación. Otros robots son camareros, siguen caminos fijos para entregar pedidos de comida y bebida a los clientes, a pesar de los temores de que el aumento de la automatización y la inteligencia artificial le quiten empleo a los humanos, el propietario de la cafetería dice que los robots aún no están eliminando a nadie. Por el contrario, la fuerza laboral humana en realidad se ha duplicado. Ahora, en realidad, empleamos el doble de personas que antes, porque para operar de 16 a 20 robots desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, necesitamos especialistas en informática que trabajen en segundo plano. Los robots de servicio han estado ganando popularidad recientemente en Europa y han demostrado una variedad de habilidades que incluyen ayuda para enseñar nuevos idiomas a estudiantes en Finlandia o, en este caso, trabajar en la industria de restaurantes. Henry Llanos, Voz de América. En Australia, un grupo de científicos encontró una nueva manera de descubrir más información sobre la salud de las ballenas utilizando aviones no tripulados para capturar sus fluidos olfativos. ¿De qué se trata? Veamos en la otra nota. Es alta tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas. Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena. Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas. En el pasado, las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente. A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud. Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte. La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América. Ahora veamos cómo la nanomedicina está ayudando a combatir el cáncer. Estas nanopartículas especiales son como pequeños barcos que transportan una carga de colorante a las células cancerosas dentro del cuerpo de un paciente. El tinte destruye algunas células cancerosas y facilita a cirujanos a ver y eliminarlas por completo más fácilmente. Utilizando estas nanopartículas para suministrar un tinte a las células cancerosas, podemos primero diagnosticar el cáncer, segundo ver cómo crece el cáncer y tercero asegurarse de que no queden células cancerosas. La nanomedicina fue desarrollada por dos científicos, una pareja que emigró a Estados Unidos desde Ucrania, Ole y Olena Taratula. Les llevó cuatro años a encontrar la composición química perfecta. El tinte está en el solvente orgánico y el polímero en el agua. Cuando los mezclamos y vaporizamos la mezcla orgánica, obtenemos estas nanopartículas. Al ser afectadas por la luz, pueden encontrar las células cancerosas y producen un calor que mata las células malignas. La nueva medicina se probó con éxito en ratones y conejos en el laboratorio de la universidad, llamado Taratula Lab, en honor a la pareja. El siguiente paso son los ensayos clínicos. Los investigadores dicen que es vital eliminar todas las células cancerosas si el cáncer regresa, ya que por lo general es más agresivo y peligroso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El uso creciente de celulares, televisores y computadoras está aumentando el número de desechos electrónicos en África. Y por esto, en Kenia, están reciclando de manera local y exportando. A medida que las economías africanas crecen y la electrónica de consumo se vuelve más barata, los teléfonos móviles, los televisores y las computadoras portátiles han inundado el continente. Solo en Kenia, los consumidores gastan miles de millones de dólares al año en electrónica, lo que se suma a un río de desechos electrónicos. Naciones Unidas dice que 19 de los 50 vertederos más grandes del mundo para los llamados desechos electrónicos se encuentran en África. También tenemos muchas prácticas realmente malas con respecto a la gestión de residuos. Por ejemplo, tirar los residuos al basurero y también tenemos la práctica de la quema al cielo abierto, que es muy perjudicial para el medio ambiente y la salud. Samson Wachira está haciendo su parte para reducir los desechos electrónicos de África. Él compra computadoras viejas. La mayoría de las veces vendemos las piezas, por lo que no es obligatorio que la máquina esté funcionando. Por ejemplo, si la fuente de alimentación funciona, póngala en otra máquina. Verifique si el RAM está funcionando, lo pone en otra máquina o incluso lo vende en partes. Las partes de la computadora que no necesita, Wachira las vende a recicladores de desechos electrónicos. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años y la demanda de los últimos aparatos electrónicos y el desecho de los antiguos está creciendo. Henry Llanos, Voz de América. Los médicos están imprimiendo corazones en 3D de sus pacientes para practicar la intervención de catéter. La práctica hace la perfección, como lo están confirmando los cirujanos en Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Washington utilizan modelos del corazón de sus pacientes en tercera dimensión. Esto les permite a los médicos practicar los procedimientos antes de la cirugía. A diferencia de hacer estos procedimientos y activar las diversas válvulas por primera vez cuando lo hago con un paciente, realmente puedo practicar esto fuera de la persona. Y creo que lo que hace es que los procedimientos sean más seguros y más rápidos. Los escaneos de corazones de los pacientes forman la base del modelo de la computadora 3D. Estos se convierten en archivos que se alimentan en una impresora también de tercera dimensión. El modelo terminado se apoya sobre un andamio que se retira cuidadosamente antes de ser curado y entregado al equipo quirúrgico. Los procedimientos de catéter implican insertar dispositivos largos y delgados en órganos como el corazón, eliminando la necesidad de cirugía. Los médicos aseguran que los modelos 3D les dan una mejor comprensión del corazón particular en el que están trabajando. El procedimiento será bienvenido por los pacientes, quienes ahora son tratados con mayor frecuencia con catéteres en lugar de cirugías de corazón abierto. Miguelana Rivera, Voz de América Un productor canadiense de marihuana medicinal está utilizando la acuicultura, la hidroponía y una forma sostenible de cultivo de peces para impulsar su cultivo de cannabis. Esta planta de cannabis ayudará a un humano, pero primero ayudará a algunos peces. Este es un sistema de granja de circuito cerrado, donde las plantas crecen en el agua y la filtran para los peces, que a su vez producen desechos para fertilizar las plantas. La empresa Green Relief dice que su combinación de acuicultura e hidroponía, llamada aquaponics, es altamente sostenible. Cultivar de esta manera es una opción realmente sostenible para nosotros, porque nos permite utilizar un 90% menos de agua que la agricultura convencional, y nos permite cultivar nuestro producto sin el uso de fertilizantes adicionales, al tener que ser conscientes de nuestro consumo de recursos. Se cultivan 6,000 tilapias en 16 tanques. Sus residuos se filtran para proporcionar nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio, manteniendo el proceso libre de pesticidas. Un mito común es que nuestros peces se van a drogar con nuestras plantas. Eso no es cierto. No absorben nada de eso. Y otro mito es que nuestro cannabis va a tenerse ahora pescado. Una vez más, no es cierto. Ninguna parte cosechable de la planta se asiente en el agua. Y si las credenciales verdes de las granjas no fueran suficientes, cada cinco semanas se donan 300 peces a la cocina de un refugio para personas sin hogar. Es agricultura sostenible que genera medicina, comida y bastante entusiasmo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un fósil de 140 millones de años de antigüedad y con una inusual fila de espinas en su espalda fue desenterrado en la Patagonia. Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronospinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello. Tiene una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años, son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios. Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos. Y que muestran a un dinosaurio nuevo con características únicas, en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante interesante. Bajadasaurus pronuspinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguelana Rivera, Voz de América. Científicos sostienen que el cambio climático podría provocar un conflicto ya que aumentaría la migración. A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua. La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión, luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar, la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación. Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud reveló que más de 700 personas se han contagiado del ébola en diferentes países de África y por eso científicos en Estados Unidos están desarrollando una nueva vacuna duradera contra el ébola. En el Congo, el ébola ya ha cobrado la vida del 60% de los pacientes que han contraído el virus. La enfermedad es tan devastadora que incluso quienes la sobreviven son rechazados. Lo que realmente lo hace atemorizante es la alta tasa de mortalidad, los síntomas muy graves que experimenta la gente y el hecho de que aparece cuando uno menos espera. La tasa de mortalidad es alta. No obstante, el uso de una vacuna en África Occidental, el brote de ébola cobró 11,000 vidas. Impulsado por esta emergencia, el Dr. Paul Spearman lidera un equipo de investigadores de Estados Unidos para desarrollar vacunas mejores y más duraderas. Ellos experimentan con dos tipos de vacunas. Estamos administrando una vacuna y a la siguiente semana se suministra otra. Eso podría brindar una protección muy rápida a los pacientes. Si la combinación de la vacuna resulta efectiva, podría usarse en países africanos donde el ébola se desata regularmente. Estas epidemias que ocurren en varias partes de África pueden surgir sin previo aviso. Los investigadores esperan que su trabajo pueda proporcionar pistas para el desarrollo de otras vacunas contra el ébola. Las vacunas no contienen el virus del ébola, pero producen una importante proteína que está diseñada para que el sistema inmunológico reaccione. Henry Llanos, Voz de América. Cuando el cáncer se detecta en sus etapas más tempranas, tenemos más posibilidad de sobrevivir. Y por eso ahora están desarrollando un detector portátil de esa enfermedad. Aunque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, el diagnóstico temprano aumenta enormemente las posibilidades de supervivencia. Pero en áreas sin patólogos bien entrenados, la detección temprana de la enfermedad puede ser difícil. Este nuevo dispositivo llamado Tiny, que ahora se está probando en Uganda, podría cambiar eso. Cuando alguien se acerca a nosotros con la piel que muestra posibles signos de cáncer, le quitamos un poco de tejido, sacamos el ADN y luego lo colocamos en este dispositivo y vemos si podemos cultivar más de ese ADN viral. Y así podemos decir cuánto y si es o no cáncer. Tiny es la abreviatura del sistema de cuantificación de ácido nucleico isotérmico y lo que hace es detectar tejido canceroso en tan solo dos horas en lugar de días. El dispositivo también hace que el diagnóstico sea virtualmente libre de errores. Dado que el método Tiny elimina la mayoría de estos pasos que son propensos a errores, entonces veo que Tiny nos da un margen de error de aproximadamente el 1%. Los investigadores creen que Tiny puede estar disponible comercialmente en tan solo cinco años. Henry Llanos, Voz de América. Bueno y con esta noticia tan buena llegamos al final de Curiosidades. Ha sido un placer para mí acompañarlos durante esta media hora. Recuerden que todos los programas están en YouTube y en Facebook y las entrevistas especiales también las ponemos en esas plataformas. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!